Duende dedo Duende dedo, duende dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Ángel dedo, ángel dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Muñeco de nieve, muñeco de nieve ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Reno dedo, reno dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Papá Noel, Papá Noel ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde estás? ¡Un plaquito, niños felices! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!